¡Qué opelados! Bienvenidos a un nuevo video. Ya último video del Mundial, ya se acabó este tema también. ¿Cuánto se llevaron las selecciones que participaron en el Mundial? Pues voy a empezar diciendo que la recaudación que espera la FIFA en venta de boletería y todo tipo de publicidad son 6 mil millones de dólares. Allá se fue toda nuestra platica. Bueno, la mía no porque lo vi desde la casa, pero en publicidad algo habría aportado. Más o menos el estimado de lo que dieron de premio son como unos 700 millones de dólares. Y ya hablando específicamente de cuánto se llevó cada equipo, las cifras son las siguientes. Todos los 32 equipos que participaron recibieron un anticipo de 1.5 millones de dólares. Pues supongo que para toda la logística que invierte en un tipo de eventos como este. Incluso parecería como poco, ¿no? Los equipos que salieron en la primera fase, Polonia, Senegal, Túnez, Panamá, Alemania, Corea del Sur, Costa Rica, Serbia, Islandia, Nigeria, Perú, mis amigos peruanos, Australia, Irán, Marruecos, Arabia Saudita y Egipto. Estos que salieron en la primera fase reciben un pago de 8 millones de dólares cada equipo, más el millón y medio de anticipo que ya habían recibido. Entonces cada uno se va con 9 millones y medio de dólares al bolsillo. Los que se quedaron en la segunda ronda recibieron 12 millones de dólares. Entonces España, Dinamarca, México lindo, Suiza, Colombia del alma, mi Colombia, Argentina, Portugal y Japón. 12 millones de dólares más el anticipo. Ya la cifra es bastante importante, ¿no? Los que se quedaron en octavos de final reciben 16 millones de dólares. Uruguay, Suecia, Ruisa, Rusia y Brasil. 16 millones de dólares. Buen billete. Y pues bueno, ya los que pasaron a semifinales y finales. Entonces dependiendo del puesto que hayan ocupado. Inglaterra, como fue el cuarto, se lleva 22 millones de dólares. Bélgica, en tercer lugar, se va con 24 millones de dólares. Y los de la final. Entonces Croacia, el pequeño gigante. Entonces Croacia se llevó 28 millones de dólares. Y el campeón, ojo que es una diferencia enorme que se lleva de plata por parte de la FIFA. Francia, llena de africanos, se va con 38 millones de dólares. No tenemos por qué sentirnos mal por los que salieron a todos. Les fue bastante, bastante, bastante bien. Y esto es solamente el premio que da la FIFA. Lo que hayan conseguido por publicidad y todo ese tipo de cosas, pues ya es un tema aparte. Y obviamente que ir al mundial tiene sus costos. Tienen que pagar hoteles, tienen que pagar alimentación y demás cosas. Además de los gastos que tengan, pues hay que tener en cuenta que cada que le ponen una tarjeta roja o amarilla a un jugador, la federación debe pagar 7.500 dólares por esa infracción. O sea, por las tarjetas que reciban. Y además vi que una simulación puede llegar a costarle 10.000 dólares la simulación de una falta. Son nimiedades, son cosas chiquiticas. Engordando los bolsillos de las federaciones. Quiero aprovechar para agradecerles a todos los que vieron el video anterior de Momo. Se los digo con completa honestidad. Llamé a los números, marqué a los números. Igual sigue sin responder. Pero no, es que chimba, que chimba a toda la gente que llegó. Un saludo a todos los que llegaron ahí. Mi intención no era hacer spam en los videos de los grandes youtubers. Simplemente quería dejar el comentario y la verdad pensé que se iba como a perder el comentario entre... Los miles de comentarios que reciben este tipo de youtubers. Pero pues, qué chimba por todos los que se pasaron acá. Que le dieron like, dislike, comentarios. A mí lo que me interesa es que interactúen. Que conozcan el canal. Y pues bueno, los invito a ver el resto de videos. Bueno, y le quiero dejar un saludo grande a WorldGamer09 y a Ramsey14. Que interactuaron bastante en los comentarios. Me pidieron saludo. Entonces, pues nada, un abrazo gigante para ellos también. Por supuesto a todos, a todos, a todas y cada uno. Les mando un abrazo gigante. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!